¿Te divorciarías si tu esposo no trabaja y no aporta ni un peso a tu hogar? Por supuesto, debe ser en pareja la aportación de ambos, a menos de que tuviera alguna discapacidad. Sí, porque creo que ambos tenemos que aportar, es una relación, así que es de dos, ambos tendríamos que aportar. No, para nada, porque yo creo que uno no solamente aporta dinero, sino aporta muchas otras cosas. Bueno, pues estoy por demás, intrigada, de verdad, me llena de curiosidad desde que conocí el tema y el caso. ¿Por qué tu mamá? Es lo que no puedo entender. ¿Pero es un hecho que tomó esa decisión? Sí, lo apoya más a él, yo le platiqué la situación que estaba viviendo con él. ¿Ella no estuvo de acuerdo con que se divorciara? No, no estuvo de acuerdo, que yo tenía que apoyarlo, que tenía que entenderlo. Y ahora, pues me da tristeza que me quiera dejar en la calle a mí por apoyarlo a él. O sea, literal te quiere quitar. Literal, me quiere quitar la casa que me regaló. Hoy vamos a conocer a tu mami, ¿te parece? Sí. Josefina, producción, por favor, adelante. Mis hijos están muy molestos porque yo apoyo mucho a mi exyerno, pero a mí no me importa. Mi hija ya no quiere que invite a Raúl a comer a la casa. Mis hijos están muy molestos conmigo, pero a mí no me interesa. Voy a hacer lo que yo quiera. Doña José, se ve de carácter. Soy de carácter. Qué bueno. Soy de carácter. Todos somos de carácter, dependiendo qué carácter, ¿no? Sí. Fuerte. Blando. Yo creo que... Manipulable. Ajá. ¿Sí? ¿Es manipulable? No. No, no me considero así. ¿Qué quiere decir manipulable? Pues no sé bien, pero... Que la convencen muy fácilmente, que la trabajan muy fácilmente, que alguien viene y la endulce el oído y como que usted cae. No. 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 Siempre busco hechos, ¿no? Quiero ver la realidad, quiero ver para poder yo decir si acepto o no. Eso me gusta mucho. Le voy a decir por qué. Porque una realidad es que Luz María es su hija. Sí. Y es muy chambiador. Y tiene dos muy buenos hijos. Así los educamos, sí. Sin que ustedes se dieran cuenta, ya anduvimos atrás de ustedes. Y su esposo era un gran hombre. Sí. ¿Correcto? Era muy buen hombre. Muy buen hombre. Y ustedes tuvieron una muy buena familia. Sí la tuvimos. Bueno, de hecho, él siempre le decía a ella que buscara un novio, ¿verdad? Bueno, que la sacara adelante, que, ¿verdad? Siguiera, pero... ¿Que la sacara adelante? No. Yo no creo que Luz María sea de las mujeres que la tienen que sacar adelante. Bueno. Yo creo que sea de las mujeres que pueden caminar al lado de una buena persona, un caballero, un señor, por supuesto. Sí. Lo cual. Un compañero de vida, ¿no? Yo no lo tenía. Ella anteriormente, yo lo veía, porque llegaban muy contentos a la casa. Ok. Siempre se vieron muy felices. Entonces, yo siempre dije, ellos están muy bien. Ok. Pero nunca usted habló con su hija acerca de que realmente no estaban tan bien. No. No, nunca lo hablamos. Pues aquí está, diciendo las cosas como son. Pues sí, pero yo como le digo a ella, mira, esta persona para mí siempre ha sido buena. Buena persona. Pero buenas personas hay un chorro. En cuestión de que, mire. Es que está conociendo a un Raúl, del que yo conocí al principio. Sí. Puede ser que sea eso, ¿verdad? Ella no vivió con nosotros. Pero, mire, yo hay hechos. No ha vivido con él. No. Pero él sí va a mi casa seguido. ¿Quiere conocer cómo es Andrés? ¿Viva con él un mes? Así dice el dicho. Pero él ha ido mucho a mi casa. ¿Y qué cree este? ¿Qué? Lo sé que él, igual a mí me ayuda mucho. Yo ahorita estoy diabética y hipertensa. Ok. Cuando yo me pongo muy enferma, yo he acudido a mi hija y acudo a mi hijo. Pero, Rocio, le ayuda porque va y le saca dinero. Está viviendo aún a costas de nosotros, de mi hermano y mi hija. Bueno, en cuestión de que sí le llevo a dar para su pasaje. O que viene, yo le pago el taxi o el que él venga. Sí lo hago. Por eso va y la visita, porque no trabaja. Pero da la cara, mire. Tiene todo el tiempo para estar con ella. Oiga, doña Josefina, no le quiero causar tristezas, ni mucho menos, pero sí le tengo que decir lo que yo pienso. Pues, ¿quién no? Si le va a facilitar la vida y le va a estar dando ahí un sueldito. Oiga, yo hasta le consigo a alguien que vaya y la lleve, la traiga y demás, y quién sabe qué, usted le va a pagar. Si realmente uno va a hacer un favor, tiene que ser con recursos propios, no andar ahí como que... Puede ser, Rocio, pero mire, ellas, cuando yo me pongo muy mala, yo acudo y les hablo para que vayan y nunca pueden. Ella siempre es que es mi trabajo, es que yo no puedo ir. Cuando ella me ha hablado... Pero ni siquiera saliendo de trabajar, ¿no es María? Sí, sí voy y la veo. Sí, pero nunca cuando yo estoy enferma, nunca he ido, ni ella, ni mi hijo. Muchas ocasiones en las que yo he llegado, ahí está Raúl, está metido ahí con ella. Y es incómodo para ti. Es incómodo, entonces, ¿cómo quiere que yo vaya a visitarla si yo sé que ahí va a estar él? Yo lo que quiero es no verlo. Pero si yo necesito también de alguien que me ayude y ella no lo hace, ni mi hijo. Yo le consigo a alguien, o se consigue a alguien, pero no precisamente Raúl, porque Raúl viene de una relación con su hija y la verdad sí es incómodo. Digo, usted no tuvo divorcio, pero no es mi sano. Y yo se lo he dicho a ella. Tengo un psicólogo y tengo un abogado aquí con nosotros para resolver este asunto. Aquí lo que le quede claro, y quiero que le quede bien claro a doña Josefina, es venimos a resolver las cosas. Y a que quizá si usted no se ha enterado de algo que tenga que enterarse, pues lo hagamos, ¿cierto? O todos los panelistas, ¿correcto? Vamos a ir desarrollando la historia, y el punto es no arriesgar bajo ninguna circunstancia, mi reina, el patrimonio. ¿Ok? Aquí siéntase bien protegidita, porque para eso estamos. Ahora, entre lo que usted quiere hacer y lo que la ley dice, pues hay que buscar un punto medio, por eso tenemos el abogado aquí. Pero déjeme ir a un consejito, ¿anda durmiendo usted bien? Estoy bien. ¿Sí? ¿Anda durmiendo bien? Sí, sí, duermo bien. Ok. No me hace la presión. Ah, ¿parece la presión? Sí, soy impertencia también. Mire. Ajá. Pero tiene almohada buena y todo. No, pues, bueno, yo sí la considero mi almohada buena, pero no sé si... ¿No es de los que le mete a tilichitos? No. No. ¿Eres a la que le platica las cosas? Es a la que le platico las cosas. Tengo una que, mire, le platica y ella le platica a usted. ¿Cómo ve? No, esa sí está bien. ¿Ya la conoce? No, esa sí está bien.